En el camino me encontré al que el cabrón que me enamoró La tinta niña que el cabrón que me enamoró Cuando ellos por tu miedo me le dieron un favor Ahora me solicitan con un dictador de amor Una cosa es ser bonazo y otra es ser un pelejo Gracias por ver el video